Amigos, y como ya se lo contamos, hoy les vamos a presentar un producto que estamos seguros les va a encantar. Se trata del nuevo Kentucky Chicken Sandwich Crispy Barbecue. Silvia Cuello, vocera de KFC, nos acompaña para contarnos qué ingredientes tiene esta nueva opción. Por favor, háblanos de todo, porque solo con el nombre a mí ya se me hizo ahorita la voz. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que sí les traigo nuestro lanzamiento, que es el Kentucky Crispy Barbecue. Tiene una pechuga de pollo de 120 gramos, triplamente empanizada, tiene un tocino crujiente, que tiene unas cebollitas crujientes también. Todo esto con nuestra salsa de la casa, que es la salsa barbecue, con un toque dulce y un toque ahumado. Todo esto dentro de un pan brioche de mantequilla, realmente está otro nivel de sabor. Sabemos que si no lo estás disfrutando, lo estás deseando. Y la estamos viendo en nuestra pantalla, ya sabes que tengo que ser honesta. Yo la había visto en fotos, la tengo ya aquí a mi izquierda, el olor, mira, solo el olor te vuelve loco y te encanta. Miren, se ve realmente apetecible, o sea, tú la ves y es imposible que no le quieras dar un mordisco. Claro, yo la traje para que la puedas probar ahora, ya. Por favor, ya. Vamos, al final para poder hablar, quiero que me cuenten cómo ustedes tuvieron esta idea, cómo dijeron, ok, este es el momento de lanzarla y tenerla acá en Ecuador. Bueno, realmente en KFC todo el tiempo estamos haciendo testados de qué es lo que a nuestro público les gusta, qué es nuestros clientes. Buscan realmente todos los clientes de KFC, los consideramos que tienen el palabra más exigente. Y bueno, le hemos traído, bueno, qué mejor que nuestro coronel, que es experto en pollo frito, traerles nuestro sándwich, que es realmente de otro nivel. Y cómo ha sido la recepción del público, porque yo tengo, miren, un fan número uno de KFC en la casa, yo te estaba contando que él se sabe todo el menú, hasta la historia de la marca, la historia del coronel, todo. Y obviamente él está viendo siempre los lanzamientos de KFC. ¿Cómo ha sido para ustedes la acogida del público? La verdad es que ha sido muy buena, hemos tenido una acogida súper buena. Realmente lo que pasa es que son, o sea, son ingredientes súper buenos, realmente traemos a tener la mejor calidad. Y que nos gustan a todos, pues a quién no le gusta el pollito crispy, el tocino, el queso, el pan. Claro, y sin perder la originalidad de nuestro pollo frito, entonces realmente ha sido una muy buena acogida. Y ya está en todos los locales a nivel nacional. Ya lo puedes conseguir, está a nivel nacional en todos nuestros locales, lo puedes conseguir ya sea por domicilio, lo puedes conseguir por nuestro autorápido. También tenemos nuestra KFC app, quería comentarte un poquito que tenemos la nueva aplicación que se llama Express, que es súper cómoda porque puedes pedir desde tu celular, te vas a Express y lo que haces es eliges tu local más cercano y simplemente puedes comer en el local o simplemente la retiras y te lo llevas. Ah, o sea, puedo hacer como el pick-up, que ya me la tienen lista y no tengo que hacer la fila, ni esperar, ni nada, incluso ya está pagada. Ya está todo, simplemente te lo llevas y es súper bueno. Y esta aplicación está disponible en todos los lugares donde ustedes tienen locales físicos, ¿o en qué lugares? Claro, no, 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 en todos nuestros locales está, o sea, simplemente te descargas KFC app y ahí ya la tienes, eliges los locales según la zona en la que quieras y ya está. Y ya está, bueno, yo creo que hemos hablado bastante. Ahora sí la quiero probar, miren, miren, nada más, me encanta la presentación, hoy me han traído este regalito acá y obviamente yo, si me dicen tienes que probarlo, yo no les voy a decir que no, me encanta la presentación, me encanta todo, debo que felicitarlos. Aparte que esas funditas también son como térmicas, ¿no? Hacen que... Sí, mantienen nuestro sándwich súper caliente y son súper cómodos, o sea, te lo puedes llevar a todos lados. Es mucho más fácil, claro, ustedes pueden estar haciendo sus actividades como yo, presentando un programa y de repente le pegan un mordisco a la hamburguesa. Y quiero por favor que me cuentes, mientras yo le doy el mordisco y la disfruto, por favor, ¿cómo fue el lanzamiento? Porque sé que hubo muchos invitados, influencers, cantantes y mira, tengo unas amigas que estuvieron ahí, que hicieron un video y varios videos para redes y yo solo viendo cómo ellas lo explicaban, o sea, fue tan buena la explicación y lo que me contaban, que yo decía, no, tengo que probar, uy, el olor del pan brioche es otra cosa, es otra cosa. Ahora sí, adelante, cuéntanos, por favor. Bueno, nuestro lanzamiento realmente fue enfocado en la salsa por nuestra salsa barbecue y fue súper chévere, estuvo ahí el coronel también bailando, pegándose sus pasitos de salsa, estuvo muy, muy divertido. ¿Qué tal? No me fías que hable, por favor, está deliciosa. No le puedo dar un solo mordisco, tengo que darle otro más. La verdad es que está deliciosa. Y cuéntame un poco, ¿este lanzamiento lo hicieron solo en Guayaquil? Yo, disculpen, o sea, estamos en vivo, pero yo tengo que comer. Estoy trabajando también, esto es parte del trabajo. Nuestro lanzamiento principal fue en Guayaquil, pero a nivel nacional fue el día que se lanzó ya en todos los locales, entonces fue tanto en Quito como en provincias, fue en todos los lugares. No, está deliciosa, en serio, el tema de que cambien para esta versión, para esta hamburguesa al pan brioche, le da otro sabor, el sabor a mantequillita, el mismo olor, la misma aroma, la hace fantástica. Así que, nada, yo estoy segurísima que se va a convertir en uno de los productos favoritos de todos sus clientes. Yo les comentaba que en mi casa amamos el conazo, pero ahora estoy segurísima que esta hamburguesa también se va a volver una de las favoritas. Sí, nuestra hamburguesa se une a la trilogía que ya tenemos de los Kentucky Chicken Sandwiches, que es del Coronel, la original y la Deluxe, entonces esta se une a la familia. Muchísimas gracias por acompañarnos y traernos acá para probarla en vivo. Y yo le quiero decir a todos nuestros amigos televidentes que si quieren revivir esta entrevista y los mejores momentos de boca, lo pueden hacer a través de www.telerama.es. Y por otro lado, también les quiero contar algo sumamente...